Música Para mi significa un gran honor ser la madrina de la lagarta Porque amo las tradiciones de mi pueblo Es como un sacrificio que le dan a Dios Acerca por agradecer todo lo que nos ha dado en el año Como es la pesca, el cultivo, el maíz y todo lo que produce Música La lagarta es... Nuestra princesa Los chontales todavía no hemos perdido el respeto a la naturaleza Por ejemplo, antes de sembrar, antes de cortar un árbol Todavía se siembran candelas, se inciensa, se pide permiso Y somos conscientes de que el mundo está cambiando Y nos está afectando Música 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 Música